¡Vamos, puremos! ¡Vamos, puremos! Esto es una emoción, poder estar acá, poder ver los chicos que vuelven al club junto con la familia, ¿no? Porque todos son parte de esta actividad y todos ya estaban anhelando volver. Nosotros hemos pasado a esta fecha ya hace un año que no tenemos actividad, sobre todo con rugby infantil. Cuando empezaron a habilitarse las actividades deportivas, nosotros elaboramos, siguiendo los lineamientos que mandó la Unión Jujeña de Rugby. A su vez, a ellos se les envió la UAR, la Unión Argentina de Rugby, que armó un protocolo general para que apliquemos en todos los clubes del país. Los protocolos están muy bien marcados en el club y la verdad que debo decir que los niños respetan muchísimo la distancia, el barbijo. Acabas de ver el tiempo para hidratarse, cada uno con su pelota y respetando su carril. Pensamos que iba a ser muy complicado, pero la verdad que los chicos son unos genios, los más chiquitos. Todo muy organizado, con los pasajes para entrar y salir, para no cruzarte. Todo marcado con andamibeles. La verdad que veo todo muy organizado y espero que se puedan seguir habilitando, aunque sea más días, para que los chicos puedan hacer algo. Tenemos, previo al ingreso del club, todas las personas que vienen, tanto jugadores, entrenadores, padres o acompañantes de los chicos, tienen que mandar un formulario online, por WhatsApp, que se registra automáticamente en el club, donde tienen que poner sus datos personales y la temperatura al salir de su casa. Tenemos planificado una circulación unidireccional que distribuye hacia todas las canchas y todos los espacios que podemos utilizar para los entrenamientos. Tengo como sensaciones encontradas porque soy mamá, mamá que entrena y mamá, mamá en mi casa. Entonces, las jornadas de los sábados es pura y exclusivamente dedicadas solo al rugby, así que es levantarse y preparar todo para venir al rugby. Terminamos la tarde agotados, los adultos por adultos y por estar bajo el sol y haciendo actividad física, igual que los más pequeños también. Pero con mucho placer, esto es realmente, nos llena de placer poder hacer esto y poder brindarles algo a los niños para que aprendan algo. Mientras haya precaución y nos cuidemos y no bajemos la guardia, podemos volver a sociabilizar, podemos volver a hacer cosas. Por ahí capaz que lo lindo que tenía el rugby, que es el tercer tiempo, juntarse después del entrenamiento, comer los chicos una saichipapa, una gaseosa, un sanguchito. Bueno, por ahora no lo vamos a poder hacer, pero el hecho de que puedan venir a correr, a salir, con precaución y cuidados, creo que vamos a estar súper bien. El horario que tenemos habilitado es como todas las actividades, no más de una hora, así que lo tratamos de hacer lo más puntual posible y por ahora, como vos decís, no hay contacto, no hay un juego en equipo, sino con la pelota cada chico individual realiza sus ejercicios. Gracias.